Abuelo, chequéate lo que le enseña a Simba después de siete meses de estar entrenándolo. A ver, veterano. Ok. Simba, siéntate. Ajá. ¿Ah? ¿Y eso es todo? ¿Ya? Eso. Espérate, espérate, veterano. Tú me estás diciendo a mí que tú tuviste siete meses de tu vida tratando de entrenar en el PJS y lo único que sabe hacer es sentarse. Sí. ¿Qué? Siete meses, veterano, y solo se sabe sentar. Sí, fueron siete meses. ¿Y qué? No, no, nada, veterano, nada. Ay, abuelo, tú no sabes todo lo que yo he sacrificado. O sea, yo faltaba a mis exámenes finales para poder entrenar a Simba. Siete meses, veterano, y nada más se sienta. Tú eres el peor entrenador de perros que yo he visto en mi vida entera. Ay, ¿y tú piensas que tú puedes hacer mejor trabajo? Yo te apuesto que yo le enseño al perro ese en un minuto lo que tú jamás le podrás enseñar en siete meses. Pues dale, te reto. Y verás que va a ser difícil porque a Simba no le importa nada. Pues vamos a ver, veterano. Adelante. Simba, me dicen que a ti no te importa nada. Pero si tú me obedeces al pie de la letra todo lo que yo te pida, veterano, yo me voy a encargar de pedirte una pizza de peperón y gentera. Montera, solo para ti, veterano. Siéntate. Eh, esa no cuenta. Esa se la había enseñado yo. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Acuéstate! Él no sabe acostarse. Da una vueltita. Vete y búsqueme un juguetito. ¡Suelta el juguetito! Ahora escúchame bien. Vas a coger tu patita izquierda y se la vas a poner encima. Al juguete. Ay, por Dios. Él no va a hacer eso. Eso es muy difícil. ¿Qué decía? Distraviejo.com ¿Cómo carajo? ¡Hazte el muerto! Y quédate muerto. ¡Hue perrito! Se ganó la pizza. Y tú, mijo, en vez de estar haciendo el ridículo, tratando de enseñarle una cosa en siete meses, ¡ponta a estudiar! Simba, tú eres un vendío. Tú haces lo que sea por pizza. Esas son las pongo yo, y no hay ninguna mejor. Pide que hay, yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor. Si tienes hambre lo siento, a veces me quedo sin aliento. Yo te juro que a ti no te miento, ninguno de mis nietos los dejo hambrientos. Quiero el monchi, quiero el monchi, yo sé que sí. Quiero el monchi, quiero el monchi, yo sé que sí. Ninguna abuela cocina como la que...